¡Suscríbete al canal! Ya decía yo, mi nombre es Ana Fiori, soy cantante. Yo soy Miguel Chacón y soy de la batería. Ricardo Huerta y bateriza. Su servidor Rob Sendiz, guitarra. Toño Tejeda Warner, en guitarra. Chicos, ¿cómo sintieron esta presentación del día de hoy? La verdad estamos muy contentos, creo que la gente que viene a apoyar el metal mexicano siempre tiene ese lado muy positivo y demuestra que realmente por el motivo por el que están acá, se siente la buena vibra de la gente, se siente que realmente hay un buen metal mexicano. Pues eso fue asombroso el recibimiento, te tuvieron felicidades nuevamente. Muchas gracias. Platíquenos, ¿qué están trabajando ahorita? Julio, ante todo agradecer a Reina del Metal, todo el apoyo que nos ha dado, porque créeme que para mí es una oportunidad tan grande de estar en los medios y ante tanto metalero. Gracias a Reina del Metal por el apoyo que ha dado a nuestros eventos. Y bueno, ahorita estamos trabajando nuevas rolas. El día de hoy tocamos dos temas nuevos. Que pues la gente no conocía los temas, pero nos fue muy padre los dos temas nuevos. Creo que fue con lo que más prendimos. Entonces es algo muy, muy especial para el grupo, para este colectivo, porque no somos un grupo, más bien un colectivo. Algunos ya se fueron, algunos ya están en casa quizás, pero no muy contentos y gracias a Reina del Metal. No, al contrario, gracias a ustedes. Respecto a este tema, sí, efectivamente he notado que en este colectivo, como lo llaman, ha habido mucha rotación, cierta rotación. ¿A qué se ha debido esto? Bueno, por la cuestión, Julio, de que los integrantes de la banda pertenecen a otros grupos. En algún momento nos, bueno, el día de ayer nos decían, y ya van varias entrevistas que nos dicen, ah, es un concepto tipo Avantasia o Avantasia. Sí, yo creo que va por ahí, donde nos reunimos gente que interpreta metal y hacemos esta música, coordina, con una coordinación, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hacer esto y se hace. Y está muy padre. Por eso es la rotación. De repente, por ejemplo, Charlie, que toca en Garrobos, no puede estar con nosotros. Pues ya tenemos, afortunadamente, a Hugo León, tenemos a Alpachis en el bajo. O sea, ya hay oportunidad de intercambiar elementos, ¿no? Ana, por ejemplo, tiene su grupo. Cuando ella tiene eventos, obviamente no puede estar con Metal Trivia. Tenemos a Manuel Ceja. A lo mejor dicen, como un hombre, pero lo hace muy bien. O sea, afortunadamente, canta increíble. Y es por lo cual hay esta rotación, porque no siempre podemos estar juntos. Pero hacemos un equipo muy padre. Y el día de hoy creo que nos faltó tiempo. Pero fíjate, nos faltó tiempo. Porque, bueno, yo me quedé con un montón de ganas de tocar y ellos también. O sea, todos se quedaron así como, güey, o sea, no manches, nos cortaron así. Queríamos tocar más y como que te quedas con la adrenalina de querer tocar. Pero, ok, es un festival, no hay falla. Pero siento que a otras bandas le dieron más tiempo que a nosotros. Y creo que nosotros lo merecíamos más porque la gente respondió más que muchas bandas. Y digo, aquí no son competencias. Pero lo que la gente pide hay que dársela. Nos pidieron otra y no nos dieron chance. Entonces, bueno, no hay falla. Aquí estamos y queremos tocar para la gente, para la gente metalera de México. No somos conflictivos. Pero ojalá en otros festivales nos den un poquito, una rola más, aunque sea. Porque lo que queremos es tocar, Julio. No, y es respeto, ¿no? Es respeto a la banda y sobre todo al público. Y Toño, ¿tú qué nos puedes platicar respecto a eso? Pues, me gustó mucho. La verdad, yo desde que empecé a tocar en escenarios, siempre aprendí la regla principal. Que siempre que te subas a tocar va a ser para la gente. Y a ellos te debes, a ellos es a quien les vas a presentar lo que, pues, lo que es un honor tocar, ¿no? Para la gente. Entonces, esa energía como feedback es muy padre. Lo pude ver. Había mucha gente, de hecho, que estaba en los laterales hasta adelante. Pues, sí, yo creo que por el horario, pues, no esperábamos que estuvieran hasta adelante. Y me divertí mucho. Honestamente, Jupsi, me la pasé muy bien. Y, bueno, también, pues, yo sé que tal vez no era como tanto tiempo, pero para eso vamos a tener más toquines. Y, de hecho, nos vemos en noviembre. ¿Cuáles van a ser sus próximas presentaciones? Julio, tenemos una presentación muy especial con Skullfist. Vamos a Celaya, es el 7, sí, el 7 de noviembre, en viernes. Vamos a Celaya con Skullfist, una banda canadiense excelente que lleva la bandera del heavy metal tradicional. Nosotros, Julio, somos heavy metal tradicional. Quizás, de repente, nos dicen, es que suena un poquito más pesado. Es heavy metal. A lo mejor evolucionó un poquito, pero seguimos teniendo esa bandera, el heavy metal, que tiene Black Sabbath, que tuvo Dio, que tiene Iron Maiden. Bien, exactamente, esa es la escuela que tenemos. Y Skullfist tiene esta escuela, es una banda de Canadá, que para nosotros es una gran oportunidad de compartir el escenario con una banda internacional, como Skullfist. Y en Celaya vamos a tocar el 7 de noviembre y luego el 15 de noviembre en el Circo Volador, que para nosotros es una experiencia muy padre estar aquí en el DF con ellos. Y espero que esté a reventar el Circo Volador para que conozcan a Metal Trivus, Julio. Perfecto, chicos. Pues mira, antes de que empiece la otra banda, ya no nos escuchemos. Tengo que terminar esta entrevista, pero les agradecemos mucho su tiempo. ¿Algo más que les desean agregar, por favor? Encantado de verte otra vez con nosotros. Gracias a ustedes, hermano. Como siempre, reina el metal, demostrando su profesionalismo, como siempre. Lo agradecemos mucho. No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias.